Integrantes del Ministerio del Interior del municipio Segundo Frente, reconocieron a sus miembros en el marco del 59 aniversario de su creación, en un acto de ascenso y condecoraciones cumpliendo con las medidas por la COVID-19, patentizando el compromiso de ser fieles defensores de los principios del socialismo. Fue en el Salón de Protocolo, en el Mausoleo Frank País García, donde un grupo de combatientes recibieron el grado inmediato superior, así como la medalla de permanencia en el ministerio, por más de 10, 15 y 20 años, que otorga el jefe del Ministerio del Interior en la provincia Santiago de Cuba, a un grupo de oficiales por hacer corresponder los valores y principios morales, salvaguardando las conquistas de la revolución cubana. Hacemos patente nuestro compromiso de ser cada día mejores, más profesionales, sobreponernos a las adversidades, porque de nuestro líder fidel aprendimos a convertir los reveses en victoria y los obstáculos en desafíos. A ellos responderemos comunidad, firmeza, optimismo y fren quebrantable en la victoria. El acto estuvo presidido por el Consejo de Defensa Municipal, así como el jefe del Minint en la provincia Santiago de Cuba, donde junto a los combatientes presentes saludaron el 89 cumpleaños del general de ejército Raúl Castro Ruz y rindieron homenaje a los héroes y martires del Frente Guerrillero, donde ratificaron el compromiso de cumplir con su misión en defensa de las conquistas alcanzadas. Desde Segundo Frente, John Marabreu Macías, Sisminformativo de la Televisión Cubana.